No es por las puras, es porque Dios tiene algo especial para usted. Jeremías 1.5 dice que antes que te formares en el vientre de tu madre, ya dice Dios te conocía. Y antes que nacieras te santificó, Dios ya te conocía. Ya Dios sabía quién era usted y en el tiempo de Dios, Dios te trajo a él, Dios te rescató, alargó su gracia, alargó su misericordia y le restauró y le levantó y le puso en él. Dentro de su cuerpo, para que usted sea algo especial. Cuando dice gloria a Dios. Aleluya, es por eso que cada día queremos conocerlo más a él, amén. Cuando dice gloria a Dios, es por eso que estamos aquí, cuando dice amén. Cuando dice gloria a Dios. Aleluya, por eso el tema que en esta tarde quiero predicar, hemos titulado el poder de Cristo. Es mi poder, diga conmigo, el poder de Cristo. El poder de Cristo. El poder de Cristo. Dicíamos en la mañana que tú te has convertido en un recipiente, ¿verdad? Donde él ha puesto su presencia. Donde él ha puesto todo su poder. Cuando dice gloria a Dios. Mateo 10.1 dice que él, después que llamó a sus discípulos, les dio autoridad. Diga conmigo autoridad. Les dio poder. Diga conmigo poder. Para echar fuera, ¿qué cosa? Demonios. Cuando dice gloria a Dios. Entonces diga conmigo, Dios me ha dado su autoridad. Dios me ha dado su poder. Vamos fuerte, 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 Dios me ha dado su poder. Dios me ha dado su autoridad. Entonces en él somos más que vencedores. Cuando dice gloria a Dios. Entonces que no es cualquier cosa. Amén. Cuando dice gloria a Dios. Entonces Dios dice que te ha dado autoridad. Te ha dado poder. Entonces no somos cualquiera. Usted tiene poder. Y usted puede ejercer esa autoridad. Mientras está sometida bajo la sombra poderosa del Señor. En el Salmo 91 dice que habita, ¿verdad? Al abrigo del Altísimo. Habitar significa convivir, vivir. Quedarse ahí. Habitar bajo la sombra del Unipotente. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo. Que va a ser va a morar. Bajo el que es la sombra del Unipotente. De Dios Todopoderoso. De Dios Todopoderoso. Entonces mientras estás tú. Aleluya. Bajo su poder. Bajo su sombra. Hay autoridad sobre ti.